Bienvenida a mi canal de YouTube. Yo soy la Chef Sonia Cruz y como siempre te tengo cosas súper interesantes y hoy algo que me has preguntado mucho. ¿Qué pasa o cómo se hacen los merengues? ¿Te parece bien si te hago un especial de merengues? Hoy empezamos con merengue italiano. ¿Qué pasa o cómo se hacen los merengues? ¿Qué puedes utilizar para hacer cremaquillas, para decorar, para pintar y sobre todo también te sirve muchísimo en lugares donde hace muchísimo calor? Vamos a empezar con esta técnica y ya después te daré las otras técnicas la semana que entra. Vamos a poner aquí en un recipiente agua. Recuerda que los ingredientes están apareciendo aquí en la pantalla. Y azúcar. Espera que se moje bien, bien, bien mojadito. Cuida mucho que ninguno de tus utensilios vaya a tener grasa porque eso nos puede afectar un poco en el resultado. Ahora lo vamos a poner a fuego y por este lado vamos a batir. Puedes batir con una batidora manual o con una batidora de estas de pedestal. Pero si acaso tú estás usando la manual te va a llevar mayor tiempo de batido porque es más lenta. En este caso con esta de pedestal y siempre batiendo con un globo batidor. Siempre necesitamos aire. Así que bueno, vamos a poner las claras a temperatura ambiente, por favor. A mí me gusta usar un poco de cremor tártaro. Si no tienes cremor tártaro también puedes utilizar el jugo de medio limón. Te va a ayudar a estabilizar la mezcla. Que no tienes cremor tártaro o no tienes limón, media cucharadita de vinagre blanco te va a servir muy bien. Entonces ahora voy a batir con el cremor tártaro. Te voy a hacer, te voy a enseñar a que veas cuál es un punto de bola suave que es en el punto en el que tenemos que dejar la miel. ¿Sí? O también si tienes un termómetro nos vamos a 105 grados centígrados para poner la miel aquí en esta preparación. Esto te va a llevar aproximadamente unos 7 minutos de batido. Mira, aquí se está hirviendo. Fíjate bien si yo tomo con una cucharita una bolita y un vaso con agua con hielos. Fíjate aquí cómo se va a desbaratar. No tenemos ninguna bolita. Se ve nada más que cae todavía una bolita no muy organizada. Tiene que estar muy bien formadita. 105 grados centígrados. Y vamos a checar nuestro punto de bola. Ahí cayó una bolita. Ahí está. ¿Listo? Vamos a bajar un poco la velocidad y vamos a agregar esta miel. Aquí. Y dejamos batir hasta que se enfríe. Ya pasaron aproximadamente unos 5 minutos en que estuve batiendo. Miren qué hermosura. Vean, esto es lo que le llamamos un piquito de pájaro. Así es como te tiene que quedar. Yo te voy a dar un consejo. Si no sale a la primera tenemos que practicarlo. El punto de bola en el vaso con hielo es muy bueno. Pero si tienes un termómetro mejor. 105 grados centígrados y listo. Aquí aparece lo que son en Fahrenheit. Fíjate otra de las cosas. Nuestro betún está muy firme. Algo que a mí me encanta del merengue italiano también es que podemos pintarlo. Mira, nos queda muy lindo. Podemos pintarlo. Un poquito de color en gel. Y nos toma un poco. Los colores nos toman más claros que si fuera una crema de mantequilla porque no tiene la grasa. Pero nos toman colores muy lindos. No se te tiene por qué bajar si tu merengue está bien hecho. Recuerda, sigue las indicaciones. Ninguno de tus utensilios debe de tener grasa cuando empieces a batir. Más o menos te va a llevar lo mismo si tienes una de pedestal. El tiempo que lleva batiendo aquí las claras con el cremor tártaro o con el poquito de ácido de limón o de vinagre. En lo que tu punto de bola está listo. Algo que puede pasar es que si se pasa el azúcar se te va a cristalizar y se te van a hacer bolitas. Ese azúcar ya no te sirvió. Eso sí, si esto no lo puedes dejar de batir porque se va a bajar si tú vuelves a poner el azúcar. Entonces tenemos que practicar un poquito. Sí, sí tiene un poquito de grado de complejidad. Yo siempre lo he dicho. Pero si practicas vas a lograr tener muy muy buen resultado con tu merengue italiano. Bueno, no le tengas miedo, no le tengas miedo. La verdad es que sí es de práctica, de mucha práctica. Y también este te sirve para decorar pasteles, sí. Para hacer figuras, también. Para secar y dejar hacer merengues secos, también te sirve. Y te queda súper, súper lindo. Y vamos a... Miren, para que vean lo que logramos con este betún. Miren, muy firme, muy lindo. Para decorar. Podemos hacerlo y se sostiene muy muy bien. Podemos hacer así también. Entonces, y también como ya te lo dije, pintado nos queda muy muy lindo. Entonces, este es el merengue italiano. Claras, aquí están apareciendo, ya saben, ya aparecieron los ingredientes claras que sean a temperatura ambiente. Azúcar refinada siempre es mejor, es un azúcar más blanquita. Te va a ayudar para que no tenga impurezas o eso cafecito que se forma cuando se está haciendo una miel. Y sobre todo recordarte que es muy 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 estable. Ahora, si esto no lo usas inmediatamente en un pastel, para decorar un pastel, no lo puedes guardar. Si no lo puedes guardar, lo que yo te recomiendo es que en una charola, con un papel estrella, con un tapete de silicón, hagas merenguitos y los metas a secar. Ve a buscar aquí en mi canal de YouTube el especial de merengues que ya tengo por ahí para que reafirmes esta parte. La próxima semana te tengo el merengue suizo. Como siempre, gracias por estar aquí en mi canal de YouTube. Ya sabes que todas estas recetas y todo lo que te comparto son para ti. Todo te va a servir. De verdad, dame un comentario qué te pareció y compártelo sobre todo para que muchos de tus amigos reposteros tengan estos tips que hoy les acabo de dar. Gracias, bye.